Casi parecidas, ¿no? Casi iguales. Eso también, ¿no? ¿Esto es qué? ¿Hierro? Claro, claro. Epa, ya le pagamos, ¿no? Págalo ahí, Harry Potter. El animalito de ti, como lo quiera para ir. Está terrible. Perfecto, muchas gracias, pues, amén. Sí, va. Cóquense bien. Dale. No, y que la gente que le agarra amor a la tierra se lo impulga a sus hijos y eso es como una herencia. Cuidado, eso, eso, güey. Tengo toda presencia de los cantadores. ¿No le tiene nombre? ¿Y este cómo se llama? Este da más de... ¿de qué ver? ¿Y este? De la aburra. ¿Y aquel? ¿Y por qué la aburra no le tiene nombre? ¿La aburra? La aburra se llama caramelo. Primero realizan una misa a San Isidro hoy, ¿no? Ajá, una misa primero, después viene la construcción. Entonces, mayormente este pueblo de Barbacoa subsiste con la agricultura, ¿no? No más nada. El que tiene su vaquita, bueno, vende su leche, su queso. Ok, es algo más artesanal, o sea, se lo venden entre ustedes, la leche, el queso. La leche, el queso, las pajadas. Ella se seca y después se cae y vuelve a su. Ya, güey, no hay bastantes. Ella aquí anteriormente venía que era cuajada, que... Ah, está registrado el negocio como panadería y gastronomía, creo yo ya la venía. ¿Y qué producen aparte de las catalinas? ¿De las catalinas? ¿Pancito dulce? Que haya sema, hay pan de tunja, se hornea, como le digo, perniles, pollo, lo que es el cliente de seis. O también le hacemos la mano de obra, al que venga, que al menos trae algo para que uno se lo prepare, entonces hacerlo. Si lo preparan ustedes mismos. ¿Quieres topar camisito? Sí, en algunos negocios, miren, ese árbol tiene cantidades de fotos, este. Aquí está con la catalina. Gracias, güey. Gracias por ver el video.